Buenos días a todos, gracias por estar aquí. En esta jornada de otro Meetup de la Fundación PTS Granada y en esta ocasión nos vamos a centrar en dos grandes incentivos a la innovación basados en la reducción impositiva. Por un lado, en nuestro impuesto a sociedades, lo que son deducciones, y por otro, el de la seguridad social a modo de bonificación al personal innovador. Sabéis que hay dos grandes estrategias o herramientas de reducción impositiva, pero esto nos lo va a contar Antonio Ruiz Roldán, que es de Aiming, y es especialista en obtener rendimientos gracias a estrategias fiscales y financieras aplicadas a tu crecimiento y a tu IMAX de maíz, tanto estructurada como desestructurada. Él es un gestor integral de innovación, sabe estrategias, financiación y explotación de resultados, y luego, pues sobre todo, lo importante es que seáis capaces de aumentar la rentabilidad de vuestro proyecto y las tasas de éxito de los mismos, utilizando y especializando en las posibilidades que hay gracias a estas estrategias impositivas. Contaros también que vamos a contar con Diego Pozas, de la Fundación Medina, luego lo presento, pero simplemente comentaros que la Fundación Medina es un centro de investigación público y privada con sede en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, y que está decidido como resultado de la Alianza de la Junta de Andalucía con la Universidad de Granada y Mercia Pandón de España. Entonces, él tiene muchísima… en su centro hace muchísima actividad de investigación y desarrollo y están aprovechando, precisamente trabajando con Aiming, en cómo sacar partido y obtener rendimiento gracias a estas estrategias fiscales y financieras aplicadas a IMAG de MAI. Él, Diego, también tiene su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada y su diplomatura en Marketing Internacional en Irlanda. Entonces, Antonio, bueno, es experto también en CRM, apoyo a marketing y, sobre todo, pues es capaz de liberar tiempo y recursos con las empresas porque trabajan por proyectos y permiten analizar cosas que es que realmente aquí, lo hablábamos antes, no previamente cuando estábamos… hay buenas posibilidades de incentivos fiscales, pero no es intuitivo, ¿no? En otros países quizás es más intuitivo y aquí es bastante complejo y, sin embargo, pues nos carga mucho. Si lo sabemos hacer y podemos aprovechar estas posibilidades, pues tanto mejor. Entonces, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Nos cuentas todo lo que te parezca y ayúdanos porque nuestras empresas lo necesitan. Así que muchísimas gracias. A ti, Lourdes, muchas gracias y buenos días a todos. Venga, voy a compartir pantalla y empezamos con… Yo empiezo a contar. A ver, un segundo… Lo veis bien, ¿verdad? Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Venga, genial. Bueno, antes de empezar con los incentivos, yo sí que quería hacer un pequeño resumen de contexto, ¿no? De cuál es el proceso de innovación que toda empresa tiene que recorrer, ¿no? A mí me gusta que tengamos esta idea clara porque nosotros desde AIMIN no ayudamos solamente en la obtención de incentivos fiscales o financieros, estrategias financieras a la innovación, sino que ayudamos a que las empresas puedan recorrer este camino, este funnel de la innovación de la forma más eficiente o más óptima posible, ¿vale? Entonces, esta imagen la verdad es que lo representa muy bien. Es decir, las diferentes etapas en las que, desde una idea, digamoslo así, que sería en el inicio, hasta que ya tenemos un modelo de negocio con un producto o servicio que podemos lanzar a un mercado y que ataca, digamoslo así, una necesidad concreta, pues es todo el proceso que debe de ir recorriendo esa idea hasta transformarse, ¿no? En ese know-how, proyecto, luego know-how y luego ya empresa, producto o servicio, ¿vale? Tenemos que diferenciar tres grandes etapas dentro de este funnel de innovación, ¿vale? Una primera etapa, digámoslo así, que se llamaría más estrategia de la innovación. Aquí es como, es donde vamos a trabajar a nivel de la empresa, de nuestra empresa, bueno, una empresa solo, puede ser cualquier agente del ecosistema innovador, desde una universidad, un centro tecnológico, más de la academia, podría ser también una fundación, como la Fundación Medina, una empresa privada, etcétera, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, cada agente tiene una estrategia y en base a esa estrategia van a surgir una serie de retos. Estos retos, tenemos que ser capaces de priorizarlos, tenemos que ser capaces de salir a buscar soluciones a esos retos, no solo gestionarlos a nivel interno, sino también hacer Open Innovation, salir fuera de mi empresa a buscar, a preguntar a la academia, a irme a fundaciones, a irme a parques tecnológicos como el PTS, a ir a hubs de empresas, para al final conseguir la mejor solución a ese reto y cuando hago ese match entre solución y reto, de ahí surge el proyecto, ¿no? Esta etapa de aquí sería la forma en la que a nivel empresario, empresarial, yo me organizo esa estrategia de innovación, si tengo comité, no tengo comité, tengo procedimiento de innovación, hago barrido tecnológico, hago vigilancia competitiva, etcétera, ¿vale? Por eso hay tal cantidad de bolitas, ¿no? Las bolas son al final las ideas y cómo se van madurando, ¿no? Al final en proyectos. Una vez que pasa esta etapa y ya definimos los proyectos que yo quiero lanzar como empresa, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la financiación de la innovación. Aquí de la financiación de la innovación lo que buscamos es, una vez que ya tengo definidos proyectos, lo que vamos a hacer es, y como comentaba Lourdes, aplicando todos los incentivos, todas las estrategias financieras que hay en España, vamos a hacer que cueste lo mínimo posible este proyecto, ¿vale? Y dentro de esos incentivos fiscales vamos a hablar hoy de dos, de las deducciones fiscales y de las bonificaciones por personal investigador, ¿vale? Pero hay muchas más, están todas las ayudas, por ejemplo, está la activación de gasto, está el cambio de régimen fiscal, Patenbox, entre otras, ¿vale? Y luego, por último, ¿qué pasa cuando ya termine un proyecto? ¿Le haya podido buscar una ayuda o no? ¿Le haya podido aplicar deducciones o no? Es decir, una vez que termine el proyecto, me haya costado lo que me haya costado, sería hasta este punto, ¿qué ocurre con el know-how que surge? Ese know-how que surge tenemos que llevarlo a mercado, tenemos que transformarlo en un modelo de negocio, en un producto, en un servicio que sea viable, que sea competitivo y que vaya enfocado a un mercado y que genere beneficios, ¿no? Esa etapa es la etapa de la explotación de los resultados, ¿vale? Y aquí también es una etapa que hay que reflexionar a veces, desde las empresas hay que ayudar a ver otras posibilidades, como generación de spin-off, hacer joint venture, integrarte hacia adelante, hacia atrás con proveedores o clientes, etcétera, que a veces no son tan visibles estas alternativas, pero son a veces más viables que la de generar una patente o la de crear un propio producto o servicio dentro de mi propia organización, ¿vale? Este es un poco el contexto, ¿vale? Quería que veréis el contexto general de todo el camino que toda empresa tiene que pasar a lo largo de cualquier innovación, ¿vale? Para que vierais dónde está enfocado los dos incentivos que vamos a ver, que estarían aquí en la financiación de la innovación, ¿vale? Desde AIMI, nosotros trabajamos todo el camino de la innovación, es decir, podemos ayudar a cualquier empresa a llevarle de la mano en aquella etapa en la que no se siente tan cómodo, o no sabe cómo coordinarse, ¿no? Digámoslo así, o cómo sacar el máximo rendimiento en esas etapas, ¿no? Entonces, pues, viendo los colores, ¿no? La parte de estrategia, explotación de resultados, tendríamos ejercicios o servicios que serían definir un propio plan de innovación para una empresa, ayudarles con un scouting tecnológico, incluso vigilancia competitiva, ayudarles a montar un comité de innovación o incluso asistir a los mismos a modo de advisor, trabajar mucho también la parte de compra pública innovadora como otro eje del cual obtener financiación o generar ventas de sus productos o servicios, definir un plan estratégico, hacer transferencia de tecnología, que esto es, digamos, la primera validación a mercado que se hace cuando ya tengo un know-how o un producto mínimo viable, pero tengo que ver si realmente el mercado esto lo puede recibir, ayudar también con la generación de spin-off, hacer valoraciones de intangible al precio de mercado, etc. Y luego, dentro de la etapa de la financiación de la innovación, todas las estrategias que yo puedo, a día de hoy, concatenar a mis proyectos para que me cuesten los mínimos posibles, pues básicamente son estos cinco pilares, es decir, las ayudas, antes de empezar el proyecto, pedir una ayuda, tanto europea, nacional como regional, hay diferentes contextos, aquí las ayudas, supongo que ya conoceréis muchos y habréis pedido alguna, pues depende del tipo de proyecto, de si es Imardeo, es innovador, si es una compra de un equipo, dónde está ubicada mi empresa, el tamaño de la empresa, la temática, el CENAE que tiene la empresa, el momento en el que vaya a lanzar el proyecto, el tamaño del presupuesto del proyecto, de todos estos parámetros, vamos a poder elegir, si voy solo o voy en consorcio, muy importante también, de todos estos parámetros, vamos a poder definir si puedo o no puedo ir a una ayuda o a otra, pues ahí, pues ahora mismo, ayudas activas a nivel europeo, hay más de 2.000, pero realmente hay 100 muy interesantes que son sobre las que tenemos que definir nuestra estrategia, luego tenemos las bonificaciones que hablaremos hoy, las deducciones al impuesto de sociedades, que es muy importante que recordéis que se pueden con ellas hacer tres cosas, una aplicártela en tu impuesto de sociedades directamente, otra monetizarla a través de hacienda, a través de tributos, la vía pública que se creó en el 2013 a través de la ley de emprendedores, para que las empresas no acumulen deducciones, sino que puedan también monetizarlas, o una nueva vía que está desde el 2014-2015, que es el Tax Equity o el Tax Lease, que es una cesión entre empresas de deducciones que también veremos después, luego tenemos el cambio a un régimen fiscal, que es el Patent Box, y la activación de gasto, básicamente esto es un poco la foto, les vamos a entrar en materia, en los incentivos ya concretos, es decir, vamos a empezar por las deducciones fiscales al impuesto de sociedades, esto es lo que nos dice, esto es el final de la ley de impuesto de sociedades, en el artículo 35, donde habla de las deducciones que se pueden obtener de los proyectos de I más D o de innovación, I más D es investigación y desarrollo, y la I pequeñita innovación tecnológica, según como lo entiende la administración, en este caso Hacienda. Aquí lo que nos dice básicamente es, que si yo he realizado algún proyecto, que se puede categorizar como I más D, o como innovación tecnológica, yo tengo derecho al gasto sobre el que incurrí en dicho proyecto, ese gasto lo puedo transformar en deducciones, lo puedo transformar por un porcentaje que se aplica, y ese porcentaje va a cambiar en función de si es I más D, que el porcentaje va del 42, bueno, puede llegar al 59 en casos muy concretos, pero quedaros con la cifra del 42 al 25%, y en el caso de la innovación va al 12%, entonces esto nos permite transformar un proyecto, yo ya hice un proyecto y incurrí en un gasto, sobre ese gasto transformarlo en una cantidad de deducciones, que las utilizo para dejar de pagar en mi impuesto en sociedad, ¿vale? Evidentemente, dejar de pagar en mi impuesto en sociedad es si tengo beneficios, si tengo una cuota de impuesto positiva, en el caso de que tenga una cuota impositiva prácticamente neutra, como puede ser en el caso de una fundación, aquí está Diego, o en el caso de que no me haya, esté ahora mismo gastando más que ingresando, porque estoy, por ejemplo, investigando, y tengo una cuota negativa, pues las deducciones las tendría, pero no las podría aplicar, entonces hay que ver otras vías para sacarle rendimiento, ¿vale? Entre las alternativas, entre los beneficios que nos aporta, es que a día de hoy se permite el aplicarla en tu cuota, pero en caso de que no tengas cuota, puedes también monetizarla y transformarla en un ingreso financiero, que es a lo que se llama cashback o monetización, que ahora después veremos, que se puede abrir, se puede analizar, perdón, ejercicios anteriores, es decir, no me tengo que basar solo en mirar mi último ejercicio del año fiscal abierto o en curso, sino que puedo mirar hasta 18 años para atrás, pero 18 años para atrás ya sería muy de Indiana Jones, hacer arqueología profunda en la empresa, pero sí que es normal revisar los últimos 5 o 6 años para ver qué proyectos ha ido desempeñando la empresa, porque quizás algunos de ellos se puedan transformar, se puedan obtener estas deducciones. Y luego, además, es un incentivo que tiene máxima seguridad, es decir, esto tiene una doble estrategia, ahora una doble, digámoslo así, certificación, que nos permite tener una seguridad total respecto al organismo que nos lo va a validar, que es Hacienda, es decir, podemos no solo certificarlo o peritarlo a través de una entidad acreditada en AAC, sino que además con este certificado que nos invita esta entidad podemos solicitar al ministerio un informe motivado, que como su nombre indica, está motivado con Hacienda, con lo cual, con este documento no deberíamos tener ningún problema en el caso de que Hacienda nos inspeccionara y nos revisara la aplicación de estas deducciones. ¿Vale? Recordamos lo que he comentado antes, se pueden con las deducciones hacer tres cosas y esto lo que hace es que sea muy versátil este incentivo. Se puede aplicar en la cuota, yo soy una empresa que tiene beneficios, tengo pago de impuestos, pues oye, lo que más me interesa es quitarme este pago de impuestos, tengo las deducciones, que puedo restar hasta el 50% de mi cuota, ese es el tope que puedo yo consumir de mi cuota de impuestos sociales, hasta un 50% lo puedo anular con deducciones en IMARDE, por lo que también es un acelerador, porque las deducciones, el resto de deducciones solo te permiten utilizarlas hasta un 25%, sin embargo, cuando tú tienes deducciones por IMARDE, pues aumentas eso hasta el 50%, con lo cual puedes consumir más. Luego, la segunda opción que podemos hacer es cashback o monetización, es decir, en el caso de que tenga cuota neutra o negativa, o que no quiera acumular deducciones por el motivo que sea, yo puedo solicitar a Hacienda que me las ingrese en cuenta. Algo parecido a lo que nos pasa en la declaración de la renta, que nos sale a devolver. Y luego, por último, tenemos la alternativa de la compra o la venta de tus deducciones fiscales. No es una compra o una venta, es una cesión a través de una agrupación de interés económico, pero para que os quedéis con la idea, es como si yo tengo deducciones de exceso y se las vendo a una empresa que tiene en defecto, que necesita. El trámite es este que os comento aquí, es decir, primero lo que se hace es analizar todos los proyectos, ver la temática de si es innovador o si son de Imardé, se recopilan los gastos que van asociados a ese proyecto, y con eso podemos calcular, en base a una fórmula que nos marca la ley, qué deducciones me aporta o me genera ese proyecto. Elaboramos unas memorias escritas, porque lo que dice el artículo 23 es que es necesaria. Una hacienda no quiere que si va a una inspección, tú llegues y le cuentes, o le enseñen la planta donde hiciste las pruebas, o los productos que has desarrollado. Ellos quieren que les presentes un informe en el cual evidencies el carácter de Imardeo, de innovación del proyecto, y que a esto luego también evidencies el gasto asociado del mismo. Y todo esto bien justificado, bien organizado, según el formato de informe que a Hacienda le gusta. Entonces es necesario, es obligatorio, según ley, el generar esa memoria, que tú la tengas como registro escrito, en caso de que tengas una inspección. Con esa memoria, si queremos dotarla de más seguridad fiscal, lo que tenemos que hacer es el paso 4 o el paso 5. Esto ya es opcional, es recomendable. La verdad es que es recomendable, es opcional en función del tamaño del proyecto y la tipología, pero como mínimo el paso 4 es muy recomendable en darlo. El paso 4 no es ni más ni menos que coger esa memoria que normalmente elaboran consultoras como AIMI y lo que hacemos es llevarlo a un perito, un perito externo, es una entidad acreditada en AAP, que lo que hace es peritar esta memoria y validar lo que nosotros previamente hemos dicho. Una vez que nos la verita, nos emite un certificado que valida, oye, pues sí, este proyecto es Imardeo, el gasto es correcto, y por tanto tiene derecho a tal deducción. Y con esa certificación la subimos a una plataforma que tiene el Ministerio de Industria y ahí se solicita el informe motivado vinculante. Teniendo el informe motivado vinculante tendríamos todos los documentos para tener una máxima, una plena seguridad fiscal con este incentivo. Aquí tenemos un ejemplo de qué podemos hacer con las deducciones. Pues el primer caso es aplicación directa. Imaginémonos que la actividad del proyecto ha sido en 2020, en 2021 trabajamos y obtenemos las deducciones que podríamos aplicar ya el 25 de julio del 2021. Estaríamos hablando del impuesto del 2020, aquí hay un error, pone IS219, sería IS2020, y tendríamos desde el 2020, que es el año en el que se generó el gasto, 18 años al futuro para seguir aplicando o usando estas deducciones. Es decir, si no nos consumimos todas en el siguiente año, pues las vamos acumulando, lo que vaya restando, y se puede ir aplicando hasta 18 años después. Este es el primer caso, que es la aplicación directa. El segundo caso es la monetización. Aquí la monetización, ya lo comento, en el 2013 en la Ley de Emprendedores se sacó esta alternativa pues para dar más flexibilidad al uso de estos incentivos. Pero sin embargo Hacienda marca una serie de requisitos. O sea, no es llegar y decir quiero monetizar. No. Primero que hace Hacienda, primero lo que hace Hacienda es que te hace una quita del 20%. En Hacienda somos todos y si queremos que nos lo transformen en un ingreso, nos reduce en un 20% nuestra cifra. Luego también tiene límites. Solo se puede monetizar hasta un millón para innovación tecnológica y tres millones para Inmardel. Esto no suele ser un problema. Nunca se suele impedir monetizaciones. Está grande. Pero luego tenemos cuatro requisitos que tenemos que cumplir. Tenemos que mantener el empleo. ¿Vale? En los siguientes dos años. Hasta que te moneticen tienes que mantener el empleo. Tenemos que invertir el mismo dinero que nos moneticen, que nos ingresen en cuenta, tenemos que reinvertirlo en Inmardel. Hay que demostrarle que más o menos nuestro nivel de Inmardel o de inversión en Inmardel se mantiene. Es obligatorio para monetizar el certificar y el obtener el informe motivado vinculante. Además, es condición sin ecuánum. Sin el informe motivado vinculante, la aplicación no te permite solicitar la monetización. Con lo cual, si no tienes el documento, no puedes hacer el trámite. Y luego, el ingreso, ese dinero que te van a ingresar en la cuenta, lo vas a recibir dos años después, después del año en el que ha generado el gasto, en el que ha generado la deducción. Es decir, aquí sí que lo tenemos lo tenemos 2019 cuando el proyecto tiene el gasto en 2019, en 2020 se hace todo el trámite, se calculan las deducciones, se presentan el impuesto de sociedades, pasaría 2021 completo y a finales de 2021, principios de 2022, es cuando recibiríamos el dinero en la cuenta. Han pasado dos años desde que termina el año en el que se genera el gasto, que final de 2019 sería final de 2021. ¿Vale? Y por último tenemos por último tenemos el cashback, perdón, el tax equity o el tax lease o también a veces se conoce como el mecenargo tecnológico, perdón. O mecenargo tecnológico. Este esquema salió a la luz en el 2014, 2015 aproximadamente y fue a través de consultas vinculantes a Hacienda que hicieron un par de entidades bancarias en las cuales este esquema ya se está utilizando hace muchos años en la cultura, es decir, cuando se genera una producción cinematográfica, incluso a veces festivales de música, teatros, etcétera, también hay una deducción por patrocinar o promover actividades culturales y se organiza con este esquema financiero. Entonces estos bancos preguntaron, bueno, y esto de los proyectos de Imardén no se puede también trasladar y desde entonces Hacienda ha ratificado con consultas vinculantes que sí, que ese esquema es válido también para proyectos de Imardén. ¿En qué consiste básicamente? Me voy un poco más adelante aquí y luego volvemos. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Aquí tenemos dos entidades. Tenemos, por un lado, al inversor que suele ser una empresa que tiene mucho pago de impuestos. Imaginaros una agencia aseguradora o una empresa logística o un Amazon de turno. Vende mucho y pese a que tiene proyectos de Imardén o de innovación, pero vamos, las deducciones que ellos mismos generan es muy poco respecto a toda la capacidad de absorción de deducciones que podría tener. Y por otro lado, tenemos un investigador, una empresa posiblemente biotecnológica por poner un ejemplo, que está desarrollando un nuevo fármaco que es una empresa de reciente creación que está prácticamente financiada por inversión privada que no tiene casi ingresos porque está ahora en el desarrollo de su primer producto, su segundo producto y por tanto, al no tener casi ingresos tiene unas cifras contables no buenas y entonces no puede pedir ayudas y además las deducciones para ellos como no tienen cuota tampoco son interesantes. Entonces, ellos lo que necesitan es caja, necesitan que alguien le subvencione ese proyecto. Entonces, aquí lo que se hace es que el inversor entra en esta agrupación de interés económico, entra como socio, como capital y lo que hace la agrupación de interés económico es subcontratar el proyecto al investigador. Ese proyecto con un presupuesto más luego aparte un margen comercial que el investigador le puede añadir. Esto le va a generar por tanto una deuda de la AIE sobre el investigador. Esto lo que permite es que cuando ese proyecto que ha subcontratado a la AIE pues tiene un gasto, es un proyecto de I más D y esto genera unas deducciones fiscales y genera unas bases negativas que la AIE no puede utilizar por sí misma porque es un vehículo transparente y por tanto la utiliza el inversor. Entonces, el inversor lo que recibe aquí son dos grandes beneficios que son, primero, una rentabilidad financiera fiscal, es decir, recibe las deducciones que genera este proyecto y las bases negativas ¿para qué? Para aplicárselas en su propio impuesto de sociedades y por tanto generar una rentabilidad que suele ser en torno al 30% neta, está muy bien y luego aparte porque decide destinar, porque luego decide qué proyecto está ayudando a que se desarrolle, a que se investigue y esto le ayuda a la empresa a mejorar su responsabilidad social corporativa. Es decir, una empresa a lo mejor puede coger e invertir en una AIE que tenga subcontratado un proyecto de economía circular o de un nuevo fármaco o de una nueva vacuna etcétera. La temática puede ir muy en línea con su responsabilidad social corporativa. En el caso del investigador lo que he comentado aquí lo que nos interesa a nosotros como investigadores es que nos subvencionen una parte de mi proyecto, que me den dinero para pagar parte de ese proyecto y que no tenga que pagarlo íntegramente desde mis inversores o desde mis fondos propios. Aquí lo que recibe normalmente el investigador es un 30% de subvención sobre el gasto de ese proyecto por lo cual está muy bien. Entonces los beneficios que obtiene pues es esa financiación sin obligación de retorno para desarrollar sus proyectos de IMARDE. Es decir, recibe el dinero y puede seguir desarrollando sus proyectos de IMARDE. Y luego aparte hay una mayor repercusión social de su actividad. ¿Hay jurisprudencia sobre este tema? Muchísima. Haceros una idea que desde 2014-2015 no hace más que este esquema está cogiendo más fuerza y antes de que cada AIE tiene su propia consulta vinculante para Hacienda para ratificar de nuevo que este esquema es válido. Esto ya tiene una serie de garantías y tiene tanta jurisprudencia detrás que es un esquema tan válido como los dos anteriores de aplicación de las deducciones fiscales que os he comentado. Entonces, por el lado de seguridad estar tranquilo porque dentro de todo el esquema de la agrupación de interés económico se incluye incluso un seguro con una entidad AAA que ratifica todavía más el esquema. Hay acuerdos de compra y de venta vinculantes a inversores e investigadores para que el investigador siempre tenga la propiedad intelectual del proyecto y nunca la pierda para que el inversor también tenga seguro que va a obtener la rentabilidad al igual que el investigador la rentabilidad que se le ha prometido etcétera. Lo que os comento nosotros a día de hoy ¿cuántos llevamos? Llevaremos unas 30 agrupaciones de interés económico la financiación es decir la subvención que obtiene el investigador y la rentabilidad que obtiene el inversor son en torno al 30% netas es decir esto ya con todos los gastos asociados y luego sectores que suelen ser muy interesantes para digamoslo así ofrecer su proyecto para este esquema con los biotecnológicos IoT, ciberseguridad robótica inteligencia artificial medio ambiente hay muchas temáticas mientras aquí lo importante es que sea un proyecto de IMARD que no haya duda a la hora de defenderlo como IMARD dado que es muy importante que tenga el carácter de IMARD por la rentabilidad que va a generar pensar que si de IMARD no lo recalificaran a innovación tecnológica nos caería la deducción del 42 al 12 prácticamente a la cuarta parte entonces tiene que ser un proyecto como decimos nosotros de pata negra de IMARD que no tenga duda a la hora de defenderlo el esquema es más o menos lo que os he explicado lo que os he comentado ¿vale? y aquí os pongo un ejemplo un caso real ¿vale? aquí os pongo el caso real de una empresa que lo que hace es una spin-off fundada en base a un concepto tecnológico de biotecnología con un modelo de negocio orientado a hacer productos innovadores competitivos a nivel global y concebidos como un stock de conocimiento así la compañía se ha convertido en un actor global en el mundo de los omega 3 y los mediadores lipídicos ingredientes en base a la nueva ciencia que va a configurar la dinámica nutricional del siglo XXI al final lo que tiene es tiene un proyecto sobre es que no lo leo bien el proyecto sobre el tratamiento del dolor inflamatorio crónico osteoarticular en base a mediadores lipídicos para su resolución tiene este proyecto nos lo presentan es un proyecto de Imar de Claro lo están haciendo lo están desarrollando todo a base de fondos propios y nos preguntan al final nosotros no hemos desarrollado todavía el proyecto no hemos terminado no hemos obtenido todavía la tecnología para poder empezar a comercializar a generar ingresos como todos estamos funcionando con fondos propios y no tenemos ingresos no podemos ir a Cedeti por ejemplo porque no cumplimos con la ley de subvenciones no cumplimos con los ratios que nos piden financieros para pedir ayudas a nivel europeo y las deducciones pues realmente las que generamos no las usamos y monetizar es más problemático tengo que mantener empleo tengo que obligarme a dos años etcétera ¿hay alguna alternativa más sencilla y que me dé más rentabilidad si puede ser y le presentamos el esquema de tax equity es un esquema que se encaja perfectamente a este tipo de empresa a este investigador ¿vale? entonces lo que se planteó es eso el proyecto que tenían por año era de 2.125.000 euros ¿vale? este es el gasto que ellos estimaban que iban a hacer en el año y lo que recibieron como subvención para el investigador fueron en torno a 650.000 euros ¿vale? 650.000 euros que lo recibieron en estas fechas entre el 30 del 12 del 19 y del 30 del 5 del 20 exacto eso es un proyecto que se hizo en el 2019 ¿vale? y la agrupación de interés económico se ejecuta en el 2020 la cuantía de cuánto invierte el inversor pues invirtió 1.180.000 y recibe un 30% entre bases negativas y deducciones es decir recibe 1.547.000 euros para aplicar en su impuesto a sociedades es necesario que tenga un beneficio antes de impuesto bastante grande estamos hablando de casi 10 millones para que os veáis para este tipo de proyectos tan grandes en el que se genera tanto incentivo pues necesitaríamos una empresa que tuviera mucha cuota que tenemos proyectos aquí son válidos proyectos desde 300 400.000 euros de gasto de presupuesto ya son válidos no tenemos que ir a proyectos de 2 millones podríamos ir a proyectos de 400.000 euros perfectamente también para que veáis que el tamaño va cambiando no tiene por qué ser megaproyecto un proyecto pequeño se le busca también un inversor de su tamaño y se encaja perfectamente en ambos casos tanto en la rentabilidad para el inversor como la rentabilidad para el investigador fue en torno a un 30% ¿vale? los desembolsos que hace el inversor son algo más porque evidentemente todo este esquema hay que montarlo hay que gestionarlo aquí hay un despacho de abogados mercantiles muy potente con el que colaboramos que gestiona toda la parte más legal mercantil nosotros tenemos que encargarnos de la defensa del proyecto Comimardé etcétera ¿vale? entonces bueno quedaros con que esta es otra posibilidad que tenemos más que ahora después nos hablará Diego en Fundación Medina con ellos estamos también ahora analizando quedamos con este esquema con unos inter que tenemos una rentabilidad del 30% neta ¿vale? y que además esto sirve también para generar responsabilidad social corporativa tanto para la empresa que promueve que digamos así que patrocina al investigador como el investigador que también colabora con la mejora digamos la responsabilidad social corporativa de una empresa hasta aquí toda la parte de deducciones fiscales ¿vale? repasando lo de las tres alternativas que las podemos aplicar las podemos monetizar o podemos entrar en el esquema de venta o compra de deducciones ¿vale? muy importante que tengáis ese enfoque y ahora vamos con otro incentivo Antonio ¿podemos interrumpir por si hay alguna pregunta? si alguien quiere preguntar como ahora empezamos con las bonificaciones yo te quería preguntar mientras y si queréis mientras vosotros también preguntar en la audiencia nosotros aquí tenemos proyectos en el parque ¿no? y algunas de las empresas que están que podríamos pensar que son de pata negra ¿no? como vosotros lo habéis llamado de todas formas esos criterios tú no los puedes pasar y ayudar o sea lo que tenemos que hacer es el matching ¿no? de buscar qué inversores porque me imagino vosotros también tenéis localizados inversores que pueden hacer susceptibles de conseguir esta agrupación ¿no? y conseguir que se haga se ejecute ¿no? el proyecto y se pueda conseguir la deducción eso sería posible primero tener los criterios para conseguir como desde un punto de vista práctico cuál sería considerado como pata negra y segundo si tenéis esa cartera de inversores para emparejar con los posibles proyectos dependiendo también de la cantidad de los proyectos ¿no? porque no es lo mismo uno de dos millones que otro de trescientos mil como hemos comentado a ver nosotros nuestra labor es esa es decir todo lo que comentas nosotros lo que hacemos y aquí sin ningún tipo de compromiso sin ningún coste nos sentamos con todas las empresas para que nos cuenten sus proyectos y los analizamos a nivel técnico para ver si tendrían sentido dentro de este esquema no os trasladamos si cumple A, B, C y D podría ser no, no yo me siento con vosotros primero vemos es la estrategia si esta estrategia es coherente para vuestra situación como empresa y en el caso de que sea coherente para la situación como empresa entonces volvemos a reunirnos ya desde el plano más técnico con equipo de consultor y analizamos en detalle el proyecto desde el presupuesto a la parte técnica para asegurarnos de que ese proyecto es pata negra es decir primero validamos que la estrategia es interesante para vosotros que queréis aplicarla que tiene sentido que es coherente y si es así entonces ya en una segunda etapa revisamos el proyecto y vemos que el proyecto es y más de pata negra y que presupuesto hay una vez que eso lo tenemos ok y ok nosotros tenemos una base de inversores continua por nuestros colaboradores por nosotros mismos que vamos a que vamos a encontrar lo que vamos hablando en el cual luego lo que hacemos es buscar ese encaje como tú comentas es decir nosotros nos encargamos de todo de hecho este ejercicio es un ejercicio llave en mano es decir aquí no la empresa lo único que tiene que hacer es trasladarnos sus inquietudes ¿vale? para que en base a esas inquietudes ver si esta estrategia tiene sentido y luego qué proyecto podría tener sentido de los que tienen dentro de este esquema y ya está y en base a eso se empieza a andar perfecto pues muchísimas gracias Antonio pues nada anota un poco porque yo creo que esto debe ser un comienzo para que lo aprovechemos ¿no? porque a mí me da la sensación de que este mecanismo está un poco infrautilizado es quizás un poco sensación ¿no? desde luego sí que se está cada vez utilizando más pero se podría utilizar mucho más y muchas veces porque no no hay suficiente conocimiento de igual modo también a la hora de hacer el informe este motivado vinculante yo creo que tiene todo el sentido cuando se hace la memoria ¿no? también dotarla certificarla y eso también sería interesante saber qué empresa tiene posibilidad de hacer esa memoria qué coste tendría y cómo lo pueden luego conseguir para que se certifique por el experto adecuado ¿no? para que tenga esa validez ahí exactamente igual es decir nosotros nos encargamos de todo el proceso en ese caso se suele trabajar las deducciones fiscales cuando es el tax equity como hemos comentado esto es haceros la idea que es un 30% de rentabilidad neta ya ahí los gastos están todos incluidos vais a recibir un 30% neto tanto como el inversor como el investigador aproximadamente esas cifras son muy buenas en cuanto a las deducciones fiscales cuando las aplicamos en cuota o las monetizamos ahí va a depender pues del tamaño del proyecto y de la tipología del mismo básicamente es decir nosotros lo que hacemos es igual sin coste sin ningún compromiso nos sentamos con todas las empresas y hacemos un poco el rol de médico paciente ¿no? nos contáis qué estáis haciendo cuál es vuestra gestión de la innovación cuáles son vuestras hacia dónde estáis mirando en el futuro y qué habéis hecho en el pasado etcétera y con eso analizamos qué potenciales hay y en base a la posibilidad ¿no? la coherencia en la aplicación de estos incentivos cuánto se van a poder generar etcétera pues entonces marcamos unos porcentajes a éxito que es como se suele trabajar en el mercado este incentivo es a éxito y en porcentaje y en base a eso se personaliza cada caso porque no es lo mismo un proyecto de 200.000 euros de gasto de innovación tecnológica que genera 24.000 euros de deducciones que un proyecto de 200.000 euros pero de I más D que va a generarte 84.000 ¿no? entonces en función del retorno nosotros adaptamos el porcentaje pues para que sea coherente tanto para la empresa como para nosotros básicamente eso ya te digo es caso a caso ir sentándonos y ir analizando no pero es estupendo y que sea un poco ese o sea esa participación vuestra de un poco de en función del éxito y que no sea un gasto fijo que tiene que hacer la empresa nada más que por empezar a hablar con vosotros sino la posibilidad esa de que sea éxito y que luego sea un poco esa como si dejáramos esa estrategia preventiva ¿no? de ver que cómo puedes ahorrar tú y cómo puedes conseguir más flujo de caja en definitiva ¿no? para tus labores ordinarias o lo que tienes que hacer en el desarrollo de tu negocio o sea que fenomenal Antonio muchísimas gracias nada ¿tenéis alguna duda más? si no seguimos con la bonificación cortadme cuando queráis que al final aquí estamos en el foro para responderos dudas que podáis tener mientras tanto sigue con la bonificación gracias vamos al otro incentivo que son las bonificaciones a la seguridad social aquí lo que vamos a hacer es dejar de pagar con contingencias comunes en la seguridad social de nuestros trabajadores ¿vale? es decir esto al final lo que nos genera es un ahorro en cuanto al coste del trabajador en la empresa ¿vale? esto viene del real decreto 1475 del 2014 en el cual lo que nos dice es que podemos reducir un 40% de la cuota de las contingencias comunes de aquel personal que se dedique a actividades de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica según la ley de impuestos a sociedades tal tal ¿vale? es decir aquí lo que nos está diciendo este incentivo es que cuando yo tengo gente contratada es decir cuando estás asalariado dentro de mi empresa que tienen una serie de tareas que yo puedo considerar innovadoras o de I más D y que estas tareas están evidentemente relacionadas con determinados proyectos ya sean míos internos y cuidado aquí esto es muy importante o proyectos que yo haga para mis clientes los proyectos que hago yo para mis clientes aunque me los pague mi cliente íntegramente en el caso de la deducción por ejemplo la deducción no es de quien la hace es de quien la paga ¿vale? es decir si mi cliente me paga por hacer un proyecto de I más D quien tiene derecho a la deducción es mi cliente porque ha pagado ¿vale? el gasto es suyo no nuestro pero en las bonificaciones no bonificaciones como es sobre mi personal mi personal aunque me lo pagaran por el proyecto yo tengo derecho a esa bonificación entonces los proyectos para clientes también se incluyen entonces lo que me dice es que si yo tengo X personal trabajador de mi empresa que se dedica a hacer esta serie de tareas en determinados proyectos en su mayoría del tiempo es decir en más del 85% de su tiempo tengo derecho a aplicar esta bonificación este ahorro del 40% que equivale para que os hagáis un número a grosso modo de un ahorro del 10% del salario bruto anual de cada persona es decir ¿cuánto estoy cobrando? ¿cuánto cobra esta persona de bruto? 30.000 euros pues ahorraría 3.000 euros al año 40.000 4.000 para que os hagáis una cifra evidentemente esto es caja directa esto se aplica mes a mes y de hecho mes que no lo apliquéis mes que lo perdéis ¿vale? evidentemente los 3.000 euros son al año dividido entre 12 meses sabéis el ahorro que genera cada trabajador al mes nos va a mejorar el EBITDA el EBIT claro si al final estamos reduciendo gasto esto está generando caja directamente porque estamos reduciendo gasto no aumentamos ingresos pero reduzca el gasto es un reconocimiento personal porque también es interesante que estos trabajadores sepan que están siendo bonificados porque tienen tareas innovadoras y tareas de imar de tienen ya más calado dentro de la organización por las tareas que realizan y muy importante que tengamos en cuenta lo que os he comentado incluye proyectos para clientes ¿vale? proyectos que me haya pagado un cliente totalmente incluiría ¿vale? las fases que nosotros trabajamos la verdad es que aquí Aymin es líder en el mercado y somos yo creo que de las consultoras que más bonificados gestionamos a nivel a nivel nacional estaremos entre 9 y 10.000 bonificados ¿vale? trabajamos con las principales consultoras a nivel internacional en cuanto a números de bonificados a ingenierías hay algunas que le bonificamos 2 y 3.000 personas aquí lo que hacemos lo primero que hacemos es un ejercicio de identificación es decir cuéntanos qué trabajadores tienes cuáles consideras que crees que trabajan en tareas más innovadoras y más de en qué proyectos están relacionados muy brevemente y nosotros vemos si realmente cumples con las premisas que nos marca la ley ¿vale? entonces aquí definimos bien hacemos un filtro de proyectos y profesionales luego hacemos un filtro que este es muy sencillo y es que el incentivo lo que dice es que tienes que cumplir con un tipo de contrato con un modelo de contrato y un tipo de grupo de cotización ¿vale? entonces ahí que hay que cumplir pues eso con tipo de contrato y grupo de cotización a veces nos toca algún trabajador cambiarlo de grupo hay algunos que cumplen otros que no pero bueno esto es tema administrativo que con vuestro asesor laboral normalmente se busca la fórmula para que encaje en el mayor número de bonificados y sea rentable y una vez que ya tenemos claro pues son 7 personas o son 27 personas las que podemos bonificar lo que hacemos es las ponemos en marcha en el siguiente mes para que empecéis a bonificarlas os explicamos cómo se hace cómo se da de alta etcétera y mensualmente lo que vamos haciendo es un seguimiento mes a mes de estas personas para ver que siguen realizando las mismas tareas si se han cambiado de proyecto si las ha habido de alta o se han marchado o las ha habido de baja etcétera ¿vale? durante todo el año y os explicamos también qué evidencias serían buenas recoger pantallazos algún registro porque lo que tenemos que hacer luego cuando acaba el año lo que nos exige la ley es preparar un informe en el cual demostremos con perfiles de trabajadores definiendo los proyectos definiendo las tareas que han realizado en los proyectos porque esas personas han cumplido lo del 85% de su tiempo dedicado a proyectos innovadores o de Imard y esto hay que prepararlo todo según dice la ley en un informe escrito que es el que nos va a pedir la seguridad social en el caso de que hiciera una revisión ¿vale? y aquí tenemos que tener en cuenta un par de cosas primero si bonificamos solo nueve trabajadores o menos con este informe que preparamos nosotros sería más que suficiente tendría inseguridad total y ya no sería necesario ningún documento más si bonificamos más de nueve trabajadores sí que hay que pasar por un proceso de auditoría auditoría y certificación es decir parecida a las deducciones tendrían que venir una entidad acreditada externa a auditar estos trabajadores y comprobar que lo que decimos nosotros en el informe se cumple y a su vez con ese certificado pedir al ministerio un informe motivado vinculante ¿vale? eso es a partir de nueve y luego segundo punto las bonificaciones y las deducciones son complementarias en las pymes siempre y cuando las pymes esta pyme tenga un sello de pyme innovadora muy importante esto es decir estos dos incentivos se pueden sumar los dos es decir la misma persona puede estar en un proyecto y su gasto deducirse y además esa persona haber sido bonificada siempre y cuando seamos una pyme y siempre y cuando tengamos el sello de pyme innovadora el sello de pyme innovadora por si no sabéis os lo cuento muy rápido se consigue de tres maneras o a través de tener un informe motivado vinculante por ejemplo los que te emite CDETI o un informe motivado vinculante de los que obtienes una vez haces un proyecto de deducciones o a través de un proceso con una entidad acreditada de gestionar que eres hoy una empresa innovadora esto es una especie de auditoría que se paga vienen te piden una serie de documentación y si cumples pues te emiten un certificado como que eres innovador ¿vale? bueno las tasas de éxito nuestras en esto son muy grandes dominamos muchísimo este sector trabajamos con muchísimos bonificados a nivel nacional y a nivel europeo en los 16 países hay países que también tienen este incentivo otros que no y lo tenemos muy bien trabajado y nada contaros muy rápido Aimin para que lo conozcáis somos una consultora francesa presente en 16 países con 1400 trabajadores y bueno comentaros que que trabajamos la gestión integral de la innovación no solo trabajamos la gestión integral de la innovación tal y como la he presentado al principio en el funnel de la innovación sino también la optimización de costes a tipo impositivo en el IVA en impuestos locales compra de energía y demás ¿vale? tenemos presencia a nivel internacional muchísimos tipos de clientes desde regionales nacionales e internacionales muchos de ellos donde trabajamos en diferentes países y nada no me quiero estirar más aquí tenéis también mi currículum luego os pasaré la presentación para quien la necesite y nada muchas gracias Lourdes listo además a 10 y cuarto clavado perfecto perfecto perfect timing pues nada muchísimas gracias Antonio ahora Diego pues como os comentaba Diego es el director gerente de la Fundación Medina y que nos va a contar un caso y como ellos se han planteado porque la Fundación Medina es un centro de investigación público-privado que está aquí en el PTS y que está conjuntamente con la Junta de Andalucía la Universidad de Granada Merchapando en España y lo que hace es precisamente eso hacer muchísimas labores de investigación y desarrollo y Diego como gerente pues está interesado en rendir esa investigación y desarrollo tiene además una experiencia importante en administración dirección de empresas y ha trabajado a lo largo de su vida en dirección de empresas de gran número de trabajadores se ha centrado en la gestión financiera y desarrollo negocio y además se ha dedicado a lanzar muchos productos a nivel de Europa y Estados Unidos tanto productos como marcas y realmente su experiencia con Medina también es muy interesante entonces nada Diego muchísimas gracias por estar aquí y contar el caso de Medina y como lo veis vosotros desde vuestra perfección Lourdes muchas gracias por la presentación yo no sabía que había hecho tantas cosas ya no soy la joven como me creo bueno pues os cuento un poco ¿se me oye bien? ¿sí? perfectamente Diego vale vale perfecto bueno nosotros desde Fundación Medina claro al ser un centro un centro público-privado y básicamente de financiación casi totalmente privada pues claro asumir todos los costes de personal y demás de otros centros que tienen un personal pues mejor de la universidad o personal del SAS o personal del CSIC de quien sea nosotros no tenemos esto ¿no? nosotros pagamos las nóminas y esto pues nos supone pues un sobrecoste bueno pues imaginado ¿no? como del doble de costes directos de lo habitual en un centro de investigación por eso siempre estamos buscando alternativas además de que intentamos tenemos un equipo de desarrollo de negocios o sea que tampoco es habitual en un centro de investigación y vendemos servicios de investigación por todo el mundo también tenemos pues bueno este tipo de de ayudas a LIMASD ayudas fiscales las las tenemos todas más o menos en marcha ¿no? de hecho también la bonificación de las cuotas de seguridad social es algo que estamos haciendo desde hace ya tres o cuatro años pero bueno no es el tema el tema de hoy el tema de hoy es el tema del tax list que esto bueno Amy nos contactó hace un tiempo nos contactaron varias consultoras es un tema que estuvimos investigando y es un tema muy poco conocido y que al principio puede cuando te lo explican puede resultar un poco complejo porque la cuestión es que tu IMASD interno o sea ese IMASD que tú no vendes a nadie y que no está subvencionado digamos con dinero con subvenciones con proyectos de investigación pues lo puedes puedes conseguir que estos proyectos internos te lo financien hasta un 30% te lo financian como digo yo a todo lo pasado es decir que al final en la fase os cuento un poco la fase en la que estamos tampoco os puedo contar la historia total porque todavía no he terminado pero bueno en la fase en la que estamos es que ya el año pasado empezamos a trabajar hace un año más o menos sí un año empezamos a trabajar con aiming para para definir de una forma bastante porminorizada los proyectos de IMASD internos que eran que no estaban adjudicados a nadie a ninguna entidad pública ni privada para tener un bueno una serie de documentación tareas presupuestos y demás y a partir de ahí bueno pues entramos en un proceso de certificación previa que se llama Exante para para una empresa nos certificar que de verdad que hacemos ICMASD que en nuestro caso estaba bastante claro porque hacemos investigación básica y a partir de aquí se bueno ellos buscan un inversor montaron una agrupación de interés económico una serie de historias que legalmente son un poquito bueno que tienen su miga que la tienen que explicar muy bien y y se supone que durante el 2021 vamos a estar ejecutando estos proyectos que lo estamos haciendo y esperemos que dentro de un año aproximadamente bueno un poco antes en primeros del año 2022 pues más o menos recibiremos un 30% del del precio de mercado no del coste sino del precio de mercado de los proyectos de investigación internos que tenemos ¿no? Este precio de mercado también a su vez es una bueno una pequeña discusión que hay que analizar bien porque la dirección general de tributos tiene que ver bien que tú que ese precio de mercado realiza que no sería pues no pues no pues la o sea la el taxis no funcionaría y en principio ese es un poco el esquema ¿no? no no requiere o sea esta figura no requiere de más trabajo que la bonificación a las cuotas de seguridad social de hecho requiere de menos diría y la y el retorno es enorme la única cosa que si hay que ver bien es que la articulación legal no es sencilla no es sencilla por eso hay empresas como aiming que hay unas plantas que se dedican a llevarte un poco de la mano en este tipo de temas y a explicártelo muy bien y a hacerlo todo ellos para para nosotros como centro de MSD al final eso es un coste transparente porque ahí me encobraré ese porcentaje de bonificación de deducción con lo cual no tenemos que pagar nada así que eso es un poco lo que os puedo contar no sé si tenéis alguna alguna pregunta y bueno también dentro de unos meses os puedo contar más detalles pues supongo que ahora ya se habrá concluido todo el proceso que es tan largo ¿no? pero eso es un poco lo que el resumen que os puedo contar de lo que de lo que tenemos ¿no? Muchísimas gracias Diego la gente está bastante tímida pero vosotros podéis preguntar cuando cuando queráis yo tengo curiosidades Diego o sea comentabas que un año más o menos lleváis ¿no? con este procedimiento Sí claro tú al final recibes esta cantidad de dinero cuando ya se ha ejecutado el proyecto o sea tú dices bueno pues yo de enero a diciembre voy a hacer esas actividades de forma interna estos proyectos internos que tienen que estar bien definidos con la memoria con los recursos empleados los sitios que se quieren conseguir y con los resultados parciales pues las evidencias lo normal un proyecto vamos y este presupuesto y cuando ya está ejecutado es cuando se solicita este importe digamos ¿no? que no es que se solicite realmente hay un proceso detrás un mecanismo legal un poco elaborado tú ese I más D lo vendes como a una estructura a otra empresa que es de la que eres partícipe y de la que eres partícipe un inversor y luego eso se compra se vende una serie de cosas ¿no? y al final ese inversor también se beneficia por otro tipo de deducciones y si lleva un año un año de trabajo más bueno no de trabajo un año de tiempo de trabajo pues lleva lo que lleva hacer una memoria y si tienes bien identificado lo que haces no te debes suponer muchísimo y de hecho curiosamente es más sencillo luego esto creemos que la parte de bonificaciones de las cuotas de seguridad social que si pasas de nueve trabajadores creo que era ¿no? claro vosotros pasáis de nueve trabajadores nos bonificamos un montón claro pues luego el proceso de auditoría es tremendo también ¿no? así que no es no es más difícil de hecho es más sencillo aunque legalmente es un poco más si alguien quiere coger el micrófono y preguntar como dicen feel free o sea sentiros libres de hacerlo que Diego y Antonio está para también responder a vuestras cuestiones o curiosidades también quiero preguntarte Diego y Antonio ¿cómo hicisteis esa selección del inversor? o sea fue Eimin que ayudó puso unos posibles candidatos Eimin se encarga de eso nosotros no participamos o sea vosotros ahí incluso Eimin también os aconsejó el mejor ¿no? no, no lo hacen ellos lo hacen ellos tú como centro de Imasde te encargas del Imasde te pones en manos de ellos y lo hacen absolutamente todo la documentación legal la búsqueda del inversor la validación fiscal de toda esta figura no hay por parte del centro de investigación o de la empresa que hace Imasde no hay no hay mucho que hacer en ese aspecto bueno mucho o nada tú haces tu Imasde tu proyecto y fuera el retorno me supongo que es importante si hablamos de un proyecto que tiene un coste para ti interno de 400.000 euros por decir algo o sea a lo mejor el precio de mercado pueden ser 700 o 800 y bueno pues el retorno de eso pues el 30% o sea que es dinero son 200 y pico mil euros claro por supuesto el margen comercial ahí Diego ha sido muy optimista de 400 a 800 es casi por 2 y eso Hacienda no lo va a ver bueno nosotros claro a nuestros clientes intentamos cobrarle lo más caro posible como sabéis como todo el mundo y si no vamos a intentar defender un margen muy alto pero es verdad que en este caso como hay que defenderlo ante Hacienda y Hacienda puede decirte que no pues a lo mejor el margen sería un 30% por ahí pero bueno yo como tengo mis números en la cabeza ya si no me muevo el lucro estamos obligados a hacer muy caros muy caros muy caros pues con ese beneficio hacer otras cosas de hecho es el inversor el que elige digamos así el proyecto más que el proyecto el inversor es el que dice a ver me gusta bien el proyecto de Fundación Medina porque va en línea con mi responsabilidad social corporativa porque yo estoy patrocinando ahora curas no sé mejoras cardíacas por ejemplo y oye lo que estáis investigando me apetece promocionarlo yo porque lo puedo utilizar en mi memoria de responsabilidad social entonces por eso se preparan en unos cuadernos de venta sobre los proyectos y nosotros a los inversores les presentamos los diferentes proyectos que hay y el inversor dice pues me gusta más este o aquel o se encaja mejor luego se ahí tiene que haber encaje en cuanto al tamaño del proyecto y a la temática del proyecto claro si el interés también por responsabilidad social corporativa y todo pero mi pregunta era un poco si el proyecto tiene algo que decir imagínate que hay tres inversores que le gusta tu proyecto tú puedes decir me gusta más este porque suena mejor o como se organiza efectos prácticos mejor el que más te dé supongo que el que más te dé dirás el que más me suele es inversor me gusta más pero al final son empresas lo mismo te da que sea Norauto que sea Primafrío a que sea Mafre seguridad pues al final son empresas que son potentes todas y que tienen unas cuotas muy grandes y que al final a ti no tú no sueles poner en tu página web he sido patrocinado por Mafre digamos así en el proyecto sino que ellos sí que lo dicen he estado ayudando a la empresa fulano a investigar el proyecto Mengano claro bueno no se nos ha dado el caso nunca de que no se nos ha dado el caso de que el investigador diga no es que si no es esta empresa o es aquella no es que se me ocurre por ejemplo si fuera una empresa tipo Dupont que tuvo tanta complejidad con lo del tema del teflón o alguna de estas pero bueno que no creo que sea el caso y pues fenomenal muy bien y luego ¿hay algún tipo de riesgo? a ver me refiero ¿hay algún tipo de riesgo que luego hagas todo el procedimiento y porque el precio comercial no esté acordado o yo que sé no se considere el riesgo es que no obtenga que la estructura no obtenga la deducción y tú no percibas ese dinero realmente ¿no? o bueno o te digan pues en vez de tanto desde el punto de vista del inversor o desde el investigador entiendo que desde el investigador hay riesgo todos los procesos tienen un riesgo mínimo pero todos los procesos tienen un riesgo pero el riesgo es el tiempo y la dedicación el riesgo del investigador el riesgo del investigador es que el investigador crea que su proyecto es IMAARDE pata negra y nosotros cuando nos pongamos a trabajar también nos equivoquemos es que aquí tiene que haber muchas equivocaciones en casa nosotros primero antes de arrancar el proyecto lo vamos a analizar y lo vamos a certificar vamos a hacer un certificado exante no a EMIL sino una entidad acreditada en AC pues imagínate que tanto nosotros como la entidad acreditada en AC diga pues si eso es IMAARDE o eso tiene pinta de que sea IMAARDE Diego en Fundación Medina hacen el proyecto luego después preparamos a la memoria volvemos a certificar y cuando vamos a pedir el informe motivado el Ministerio de Industria dice que no es IMAARDE que es innovación nos hemos equivocado antes de empezar el proyecto tanto nosotros como la certificadora y después de haber el proyecto nosotros nos volvemos a equivocar y al certificador otra vez eso ya es prácticamente imposible que ocurra pero puede pasar y que entonces llega el Ministerio y te dice oye que eso no es IMAARDE que es innovación o sea ahí tenemos un problema porque la rentabilidad ese cae claro ya en vez de esto sería un 12% ya me estoy yendo al caso super 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 vamos inusual pero como casos puede darse de todo tipo entonces aquí el proceso ¿cuál es? pues normalmente tú nos cuentas el proyecto si es IMAARDE lo vamos a presentar a un certificador y nos va a poner por eso lo va a ver como IMAARDE tú lo vas a ejecutar tal y como nos has dicho en cuanto a forma en cuanto a técnica y a gasto y luego se va a llevar por el procedimiento habitual de certificador informativo y no va a haber ningún problema porque suele ser es un proyecto que ha sido validado previamente a empezarlo como IMAARDE o sea es que eso nunca pasa en ningún proyecto pues tiene muchas seguridades pero siempre puede haber algo y de cara al investigador al inversor ¿cuál es su riesgo mayor? pues que haya dolo que el investigador diga que va a hacer un proyecto con tanto gasto que nosotros no lo creamos y luego el investigador al cabo de un año desaparezca y no lo haga ¿vale? pues nosotros no estamos todos los meses comprobando que el investigador está investigando ya y me lo cuentas antes de empezar y a mí me lo cuentas una vez has terminado entonces imagínate que es una empresa que dice sí, sí yo te lo voy a hacer esto y aquello no sé qué me cuenta un proyecto súper chulo es Imardé y luego se pone a hacerlo y resulta que nos presenta facturas falsas gente que tenía contratada no estaba contratada hay dolo hay ilegalidad hay un delito de fraude entonces ahí también se cae el esquema porque evidentemente el proyecto no se ha realizado pero claro también te digo no he tenido ningún caso de estos nunca para eso hay un seguro para eso también hay un seguro y hay una serie de herramientas que garantizan esa seguridad ¿vale? pero podría pasar también siempre en todos los esquemas financieros siempre hay un mínimo riesgo pero vamos está muy sí, pero es un riesgo bastante calculado muy calculado y muy asegurado y está muy muy ratificado nosotros ya te digo revisamos previa y posteriormente el proyecto para que cumpla todo y ya te digo no he tenido ningún caso ni del uno ni del otro caso es decir de los dos los dos puntos de vista nunca se me ha se me ha ocurrido esto y aunque ocurriera tiene garantías ¿vale? es decir el inversor nunca pierde lo que pasa es que a lo mejor recibe menos rentabilidad y hay que devolverle parte del dinero que ha puesto por lo cual él nunca pierde y el inversor el investigador pues lo que pasa es que si al final su proyecto no es Imardé y es innovación pues habrá que darle la cantidad proporcional que corresponda a las deducciones que genere recibe menos ¿vale? es la única historia pero no pierde nadie de nada perfecto pues genial muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Diego no veo más preguntas a vosotros así que nada muchísimas gracias yo espero que esto se vaya utilizando cada vez más y que también a través del parque o a través de Antonio que tenéis el contacto podéis preguntarle y vamos avanzando este camino porque yo veo que es un camino muy interesante y muy utilizable para muchas de las empresas y proyectos que hay en el parque de la salud de Granada así que muchísimas gracias a todos que tengáis buenas restos de semana y un buen día también ¿vale? Muy bien pues gracias hasta luego gracias chao